Buenos días, me mira bien, ay, like, no lista para grabar, pero estoy llegando a mi cita, a ver qué me dice yo y Bella, vamos a comer aquí en iHut, mientras esperamos noticias de la escuela, a ver qué pasa. Mira, aquí está mi plato, mis pancakes, nomás faltan las crepas de Bella y ahí está su comida. Es porque ya es como la once y tenemos mucho hambre, es porque salió, bueno, what time is it Bella? 11? 11 y media y teníamos hambre después de mi cita. Y estamos en Walmart comprando comida para la semana, ya tengo jalapenos de aquí estos, a ver qué más encontramos, necesitamos plátanos, voy a llevar dos. Cebollas, porque ya usé todas las que yo tenía para sábado. Vamos a agarrar unos asparagus, están a $2 la libra. Vamos a agarrar unos asparagus, estamos llegando a la casa, mira qué bonito está el cielo. Está hermoso aquí, me gusta cómo se mira el sol pegando nuestra cerca con la sombra de los árboles, y se mira hermoso. Ya tenemos Nathan con nosotros también. y Dios me va a ayudar para la comida de la comida. No está tan hermoso el cielo de hoy. Ahí van los niños a ver las vacas. En este lado se mira bien bonito. todo es hielo y nada más a este lado se mira bien con gris hay mucho aire hoy un día bien bonito para que los niños pueden hacer sus kites déjame ir por sus kites hacerlos bien rápido para que ellos puedan disfrutarlos un poco chau esto es tuve pinta aquí pinta aquí pinta bien te voy a ayudar Nathan ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ahí está su información si quiere agarrar un quote hacen preestimados se llama EXTREme Cabinet Doors Poco a poco está trayendo la madera adentro para instalar los gabinetes y dijo no mis abuelos fue a recoger los niños porque yo estaba aquí con los señores apenas está yendo y a las 5 tengo que ir por nathan ellos acabó lo demás vamos a terminar esta semana mi suegro tiene que pintar los gabinetes todo 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 pueden señales cómo se quedó mis niños están afuera jugando con mi vecino max y es la entrada yo voy a limpiar las máquinas yo les dije que no sé está apurados para limpiar los yo puedo limpiar los porque ya es tarde yo sé que ellos a lo mejor tiene hambre como yo y están cansados pero así es como se mira este cabinete entrando y así va a ser estas cabinetas está y este y las máquinas y este aquí enfrente aquí abriendo aquí tiene para guardar en los lugares como más canasta si quieres o más like el sol y todo esto este va a ser para mí aspirador mi mop y broom escoba y mi mop no sé cómo se dice pero sí y este va a ser para guardar más cositas como más las laundry detergent unas toallas si quiere unas como se dice sábanas so nomás falta el parte de arriba que va a ser puro madera unos shelves aquí dos shelves aquí unos hay dos shelves aquí unos hay y un bar que va corriendo de aquí para allá para guardar ropa y si va a ser todo listo ya ya fue por natin ahorita como pueden mirar aquí atrás tengo dos cajas todas las cajas de las cascarones tenemos más ahí atrás de mi troca en mi familia me dio para huevos para poner huevitos aquí estos dos cenas ya están vendidos a una hermana hay en la iglesia y voy a pasar a la casa de mis abuelos vendió cilantro para mi abuelo voy a pasar para esos y aquí llegó un caja quiere compartir con ustedes las cosas que tengo aquí tengo pollo aquí que saco que necesita hacer pero voy a enseñarles esto primero aquí compro estas son para poner bolsas y mandar mis pedidos y mandar las bolsas que está ganando con la rifa compro estos y aquí es un molde para el trabajo que voy a estar haciendo este fin de semana estos son para el pedido también y compramos compré estos camas para aquí ahorita que voy no tengo tiempo ir a la iglesia hoy porque tengo que ayudarle con un pedido pero voy a llevar estos a mi suegra este a mi suegro y llevar el cilantro para que ellos puede pasarlo a los que querían so ya déjame hacer todo eso para juntar con ellos ellos van un notito a la iglesia so tengo que apurarme como siempre mis niños están aquí atrás de la casa menos son maravillense me voy a usar vamos a ir a la iglesia ellos estaban aquí jugando con Max no you don't need shoes mi vecino el cilantro ya va a juntar con mis suegros para la cena hoy hice chicken fajitas tengo chili de campana con cebolla, pollo aquí, coce cocí papas rojos y estoy calentando tortillas también para ir con la comida, algo sencillo y riquísimo para comer fácil y rápido para el día de hoy. Buenos días ya estoy lista hasta que mi cabello no está listo pero mi suegros no están viniendo hoy, apenas llegó para ayudar a cavar este cuarto de la lavandería apenas está llegando. Vamos a ver qué dice mi suegros yo le dije tapa tus ojos a lo mejor piensa que tengo un morero aquí oh wow bonito mira todo esto se quedó más bonita que yo pensé y este sí se queda bien aquí esta sí ajá ya ahí está sí perfecto perfectamente perfecto ya nada más dejó un tipo comprar pintura a lo mejor trim y lo demás para otro día o más al rato si ella cansa hacer todo lo que necesita hacer hoy aquí estamos llegando a Ace a buscar la pintura que quiere mi esposo si Leti estaba aquí iba a comprar una de cada uno de estas lisa olvídate este tienda está chiquito y está bien que tenés un primer primer sí sí ya para que cubra bien y eso es el primer ajá sí 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 ojalá que este color está bonito es lo que quería tu hijo como va a estar lavando ropa ahí vamos a ver si lava su ropa cuando viene como Leti me dijo va a animar a lavar más ya si si ok igual casi así ah eh y es raro porque casi no hacen para cosas así ni si sí ah 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 Esa es una máquina vieja también, es porque en Home Depot tiene donde puede mirar así como este. Esa es una máquina vieja. ¿Ahora sí? Traje a mi sueño a comer bien rápido aquí en Chick-fil-A. Este lugar se mira bien limpia. No ha venido aquí adentro mucho tiempo, pero se mira mucho más limpia, mucho más bonita. Aquí estamos esperando la comida y se fue a contestar un llamado a mi suegras, así que estamos esperando. El suegras ya quitó las cabineses, las puertas. El suegras está preparando su mascarilla porque ya está pintando aquí. No sé cómo me siente sobre el color. Pero yo creo que sí, se mira bien. Va a mirar bonito ya cuando todo está junto. Pero sí, este color escogió mi esposo. Es un color que yo miré en TikTok y le gustó mucho. Y el pared va a ser el mismo color, nomás no tan brilloso. Este agarramos el semi-gloss para los gabinetes y para el pared va a ser H-shell. Pero sí, ahí está. Es tiempo de ir por los niños. Apenas acabó de hacer este haul para ustedes de Shein. Aquí está basura. Me gusta romper las cajas. No me gusta tenerlo ahí tomando espacio en el bote de basura. Aquí está otro paio de basura. Y voy a ir a tirarlo o ponerlo en bolsa y tirarlo ahí afuera. Todavía mi helado me duele. Y tengo tos. Ojalá que se va. Me siento que es como alergias. Yo no sé, la verdad. Vela también tiene tos. Ahorita voy a recoger esa basura, tirarlo y ir por los niños. Mi sello va a quedar aquí pintando. Miren. 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 Mi cabello de nuevo. Estoy apurada porque estaba tratando de buscar las cosas de Bella. Miren. Aquí están. The order en todo. Porque hoy están teniendo práctica para soccer ahí en su escuela. A ver si ella puede estar en el equipo de la escuela. Y hoy es el primer día para entrenar. A ver quién van a escoger para estar en el equipo. Tuve que buscar unos soccer shoes. Ayer no tuvimos tiempo. Y ella no podía encontrarlos. Tuve que agarrar los shorts. Ahorita. Y. Casetines. Sus shin guards. Sus zapatos. Estoy sudando un poco. Pero. Ya. Ya me voy. En camino. Y de ahí tengo que recoger a Jay. De ahí. A los niños chiquitos. ¿Por qué? No está saliendo esta área. Pero ya. Ya vamos en camino. Tengo todo para Bella. Este pigazo no quiere estar en mi cabello. En mi clip. Pero. Ya tengo su bolsa. Y nos vemos. Ya. Cuando llegamos a la escuela con ella. Ovidó. Traer agua para Bella. Y. Ya me texió. A ver. Donde estoy. Estoy cinco minutos de la escuela. Pero. Ojalá que tenga unas aguas allá. Atrás de la troca. Pero me gustaría. Traerla. Una con hielo y todo. Van a estar ahí por una hora. Pero. Ya. Ojalá que. Se vaya bien. Ella y Elva van a estar tratando de estar en el equipo de soccer para su escuela. Buena suerte a los dos. Y todos que están tratando. O. Like. Practicando. Practicando para estar en ese equipo de la escuela. Adentro. Música Se van a estar en ese equipo. De el blanco. Mejor a mí? No. Mejor a mí. Música Murilyn no tiene Werner deamba Le Mori��,nie Wanted brailo. Gu장을 a comprar 5 de sus pochas. y que vas a tener que cuesta $100 para los cinco. Y luego, y luego de mi mamá, $20. No los bajes. Estoy manteniendo $100. Ma. Ma, ¿puedo mantenir los $100? No. No, yo no. Hoy es viernes. Y hay algo que yo necesitaba. Me despertó tarde otra vez, como siempre. No sé por qué. Suena mi alarma. Me despierta. Y yo, 10 minutos más. 10 minutos más. Pero siempre llegamos a tiempo a la escuela. No más que es tarde para mí. Yo necesito levantar con más tiempo. Ya es la 8.17. Y apenas está saliendo la escuela de los niños de ayudarlos hoy en la mañana. Todavía tengo tos. Todavía tengo un poco de flema y todo eso. pero estoy estoy mejorando poco a poco. No sé qué hora va a ir mi suegra a mi casa hoy. Pero sí, va a pintar en los paredes hoy, el techo y dice que va a tratar a ver si puede poner el pegazo de madera arriba. Vamos a poner madera para los countertops. Pero a ver qué. A ver qué pasa hoy. empezó a pintar el techo. Estaba chillando porque escapó. Oh, ¿está fe? Sí, sí. ¿Cómo se te tenía hambre? No, se escapó. Dijo, ¿dónde está mi gente? Estaba solo. Sí, sí. Me gusta ese color. Ese pues nomás es blanco. Es porque tanto tiempo de venir adentro y mirar ese color ahí arriba hace la diferencia. Estaba tratando de limpiar mi casa un poco. Todavía tengo que varer como puede. tengo las cosas de verdad. Ella tiene dos pedidos y aparte yo tengo mis pedidos también de un pedido grande que tengo que hacer hoy. Aparte, ahorita apenas envolvió esta bolsa era de mi rifa y ya se va a su nueva casa con Maribel Mesa. Esta es su segunda vez ganando conmigo y ella vive aquí en Texas pero en un lugar que yo nunca he escuchado la verdad. Pero felicidades a Maribel a ganar esta bolsa. tengo cosas aquí para el pedido que voy a estar haciendo mi cargador para mi computer porque si está bajando un video para ustedes apenas acabo de editar un video y me cerco todavía pintando allá y voy a comprar lunch para nosotros. Apenas me salió de Home Depot y apenas me paso a Waterburger a comprar lunch para mi suegro para yo también porque no ha comido y hay cosas que quiere hacer en la casa no sé si me voy cansar todavía necesita limpiar toda mi cocina también hizo un pedido con Walmart porque iba a ir a Walmart pero no me alcanzó voy comer bien rápido tengo una amiga Diana que va a venir a mi casa con su mamá ellos miran mis vídeos saludos a ellos y ellos quieren un poco de decoración que me quedó de la garage y van a venir y ella es un vecino también es mi vecina también van a venir a la casa agarrar lo que ellos quieren y de ahí tengo que empezar a hornear no sé así es bake un pastel porque tengo que hacer unos cake pops para mañana unos pretzel rods unas fresas y tengo que hacer que más que más que más um rice krispie treats so es lo que voy a hacer ahorita listo todo para mañana o hacer lo más que puede hacer hoy para mañana también Bella tiene un pedido con dos sabores mango y chile chile free si vamos a estar haciendo eso hoy y tenía un pedido para domingo bella de el sabor de fresa hoy ella llevó un pedido a un niño en su escuela y ya jay llevó su bolsa lleno de dulces para vender en la escuela y ayer olvido su bolsa solo traje dinero no hizo dinero ese día pero se vaya bien a los niños me hace feliz ellos están responsables para su propio dinero tienen cash por todo y no pueden gastar en cosas tontas o estúpidos para mí hay gastarlo así ellos trabajan tanto para ese dinero deben de guardarlo para algo especial algo que quiere tanto y también tienen que usar ese dinero para recomprar cosas para su negocio ellos están aprendiendo todo eso ahorita ya me lo llegué a mi casa voy a comer bien rápido a avisar a mi amiga que estamos ahí en la casa para que puede pasar en parte de atrás no está nada limpio o limpia pero ya y poco a poco me está mejorando mi mi infección si tenía infección no sé de avión o de ladder o no sé pero necesita más medicina yo siento que si está trabajando pero no más era medicina por dos días ya me acabé con la medicina y hoy es viernes mi oficina donde yo voy la oficina donde yo voy si era a este tiempo la una y media de odate y me dijeron que ellos todavía no han agarrado los resaltados so ellos no pueden dar más medicina eso ojalá para el lunes si no fuese todo esto el señor vino a dejar pasto para mis vaquitas se dejó dos es muy buena gente yo me encanta este señor muy buena gente y a ver cómo va mi suegro aquí en la casa la pintura y todo pues ya nomás a secar todos van a decir todo un color pero se va a mirar bien van a ver el resultado al fin ya vino mi amiga y ya mi suegro está poniendo calderas las bisagras y calderas están poniendo para atrás y yo le dije se mira mucho más mejor con las cosas ahí pero todavía falta van a ver la diferencia pues nomás falta la madera las maderas el luces y yo creo Pedro después hace la insolación mi suegro tiene su como se dice su sistema de trabajar con estos lo bueno lo bueno que él sí sabe yo iba a poner todos como sea la madera vamos a ir aquí sí son magnéticos no 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 son este tienen un gancho ¿Como un clifo? Sí, un clifo. Ahí está. Esta está un poco cerca. Yo creo que no. O la de derecho, mira más alto. Ahí está. Voy a ajustar un poquito esto. ¿Ya se mira? Los más grandes. Es como mi abuela diciendo a Wani, su niño chiquito. Y es el más grande. ¿Qué números necesita? A ver. A ver. A ver. Ni yo conozco mis números. Creo que es 12, 13 y 14. Ok, en 12, 13 y 14. Ok, guys. Aquí voy saliendo de mi casa junto con mi suegro en Home Depot. Voy a Home Depot una vez más. Los niños van a quedar aquí en la casa. Ya horas después, mi mamá llevó a los niños a comer mientras yo fue con mis suegros a Home Depot. Nos trajimos todo esto. Nos trajimos todo esto, madera, vistas, el pared de ladrillo, todo que nos faltó para el cuarto. Comimos aquí bien rápido. Mi mamá llevó a los niños a Chili's. Y yo ya estaba trabajando en... Y yo ya estaba trabajando en... Y yo ya estaba trabajando en mi pedido. Tengo dos... Um... Docenas que hace de... Um... Pastel. Y mi amiga escogí... Sorry estoy tratando... Tratando de... Cagar mi phone. Mi suegra me ayudó a picar mi peña. Apenas estaba lavando trastes. Um... Estoy tratando de limpiar aquí en la cocina también. O mi amiga pedí dos docenas de pastel... Like palos de pastel. Cake Pops. De sabor Red Velvet. So ya tengo todo aquí preparado. Tengo que lavar esto. Tengo aquí. Estoy esperando que mi... Horno... Llega... Al... Temperature que necesita. Tenemos que dar este a Oreo. Poner este en su lugar. Tengo dos docenas de Rice Krispy Trees. De este. Dos docenas de fresas. Y dos docenas de... Palos de... Pretzels de este. Y aparte... Tengo las figuras que hacen. Tardamos como una hora ahí en Home Depot. Lo puso atrasada. Um... Bella tiene un order de dos sabores. Vamos a trabajar en eso. También tiene otro order de fresa. So... Yo creo que vamos a trabajar en eso mañana. Y... De ahí podemos descansar. Todo es pagado. Me hace feliz. Um... Tener este pedido. Este es un pedido grande. Es ocho docenas en total. So ya. Voy a estar haciendo todo esto. Enseñando un poco. A poco. Si puede. Porque ya es noche. Y tengo mucho sueño. Mi espada me duele. Mi lado me duele. Y... Gracias a Dios. Ya paro de toser mucho. Pero a vez en cuando me... 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 Está saliendo... Un poco de tos. Pero a vez en cuando. Ok guys. No he tenido tiempo a grabar. Pero aquí es como quedo... Este pedido. Tomé todo mi tiempo haciendo este pedido. Hoy... Ni podía grabar para ustedes. Este es ocho docenas. Así es como se miran. Todas las cajas. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cajas para ocho docenas. No ha dado mi cara todo el día. Pero tengo mucho sueño. Empezo a trabajar. En ese pedido a las nueve anoche. No podía hacer nada. Me faltaba unas cosas. O tuve que hacer un pedido a Walmart. Y esperar que ellos llegara aquí. Y no iba a llegar hasta las nueve. Se empezó a trabajar hasta las nueve de las cinco. Ocho docenas. Dos pedidos para Bella. Una ya viene en camino para recoger su pedido. Es una amiga de la iglesia. Ella... Conoce mis suegros. Mis cuñadas y mi esposo. Así que estaban chiquitos. Y tengo otro que ayudar a Bella a hacer hoy en la noche para mañana. Cuando vamos a la iglesia. Una muchacha y ella van a exchange... Mmm... Services. So... La otra muchacha se hace ramos de puchón. Ramos de... Eternal Flowers. Mmm... Y... Pedía a Bella un caja. Y... Iba a dar Bella flores en cambio de su caja. Y una exchange sus trabajos. Entra cambio de trabajo. Y... Tengo que ayudarla con eso. Mi helado me duele todavía. Pero no tanto. Tengo mucha hambre. No ha comido todo el día. Los niños sí. Pero... Ya lavé traste. Ya limpié un poco de la cocina. Y nomás está esperando. La muchacha llegar. Los niños ya le dio comida a mis gallinas. Y... Ya va. Y ya fue para los huevos. If you shoot me... I promise you I'm gonna kill you. Tiene una pistola de napkin. Tiene tres. Y dice que me va... Me va a agarrar con las pistolas. Pero gracias a mis hijos por cuidar las gallinas y darle de comer y todo. Mientras yo estaba bien equipada. ¿Qué más? ¿Qué más? Y vendió dos Chamoy Pickle Kids. En Facebook una muchacha me contactó. Y vino a mi casa como las dos. Recogí las dos pedidos de Chamoy Pickle Kids. Y era otro dinero aquí en mi bolsa. Para mi negocio. Pero sí. Me hizo feliz hacer este pedido. La verdad es la más grande que ha hecho para alguien más. Siempre yo hago algo similar para mis familiares. Es como mi suegra. Mi mamá. Mami. Mis propios hijos. Mami. Este es mi pedido. Este es mi pedido. Pero sí. Ya venimos de comer. Fuimos a Chelys. Y aquí estoy con Bella. Ella y yo. Ella está lavando. Uvas. Preparándolos. Y yo está ayudando a cuidar su mix. Mixture. De su dulce. De fresa. Y va a hacer un pedido. Para una muchacha mañana. En la que va a cambiar negocio. Like. Cambiar su negocio. Para probar el negocio de Bella. Y que Bella prueba lo que ella haga. O algo. O hace. Y va a hacer un pedido para Emily también. Si es como debe de mirar. Ya llegó a su. Temperature. Y ya vamos a quitarlo de aquí. Porque un poco más. Y puede quemarlo. No.